¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me va a criticar el cuti! Oye, yo soy como... Muchísimas cosas de comida no me gustan. Entonces, cuando llego a un lugar a comer, siempre estoy como hurgando la comida y quitándole las cosas. Yo sé que eso no es algo muy bueno. Pero si fuéramos a comer y empiezas a hacer ese tipo de cosas, ¿te molestaría? No, no me incomodaría porque también hay ciertas cosas comunes que las personas comen que a mí no me agradan. Entonces, sé que sé lo que es cuando tú dices, bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, el aguacate. ¿Cómo no te va a gustar el aguacate? El aguacate es lo máximo. Yo no me gusta el aguacate. A mí no me gusta. ¿No te gusta el aguacate? ¿Es en serio? ¿Viste? ¿También está Scarlett? Sí, no me gusta ni un poco. Sí, bueno, ¿qué pasa? No, no, no. En mis comillas no puede faltar el aguacate. ¡Memo! Esa es una pregunta para el flechado. Mira, Scarlett es una mujer extremadamente ocupada, tiene muchas cosas afuera de lo que es el programa que tiene que estar llevando a cabo. ¿Tú como pareja de ella, estarías ahí o más que nada te desesperaría en no estarla viendo todo el tiempo? Porque ella es una persona muy privada también. Claro, entiendo. Primero que nada le preguntara cómo se sentiría más cómoda si usted que la acompañe, si usted que la ayudara. Y referente a eso, si me da la oportunidad, con gusto la ayudaría y la apoyaría. Si no pudiera verla porque está muy ocupada, no me molestaría porque me agrada más bien que alguien esté desarrollando su futuro en vez de que esté perdiendo el tiempo y no haga muchas cosas. Serrat, me gusta la manera en la que te expresas, querido. No sé si seas el tipo de persona que Scarlett busca, pero bueno, no todo es físicamente, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. ¿Ok? Ah, era pregunta. Ay, se me olvida. Ya no eres crítica ahora. Se me olvida. A ver, ¿tú qué harías para hacer crecer a Scarlett? Primero que nada, escuchar sus ideas que tiene y a través de mi experiencia poderle aportar lo mejor que pueda desarrollar esa misma idea en la idea que quiera llegar. Muy bien. ¿De pie? Este es el momento. En que los amorosos se encuentran. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Qué mejor momento que tener un portal después de una linda... Amistad. Amistad, ¿no? Amistad renovada. Exacto. ¿Quieres una cita con John? Sí. Este, la verdad es que te agradezco mucho por haber venido, pero no. Bateado. Bateado, entonces. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. Venga, mi querido John. Gracias, John. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.